Snorkelear en petróleo es la neta, no se ve nada. Te lo recomiendo. Mis amigas, mis amigos, los desechos industriales, las aguas residuales, la superpoblación y los vertidos agrícolas hacen una mezcla tóxica grave que muchas veces suele ir a parar en los ríos y lagos del mundo, causando daños irreversibles en el ecosistema. Para que conozcas más, Top 6 presenta Autodestrucción, ríos y lagos más contaminados del mundo. 6. Lago Victoria, África El Lago Victoria bordea varios países de África Oriental, lo que hace que sea más difícil negociar la prevención de la limpieza y la contaminación. Como hay muy pocas leyes vigentes, no se le da una solución definitiva al problema. Las personas que entran en contacto con el agua son susceptibles de contraer varias enfermedades, como la esquistosomiasis, el cólera, la neumonía, la diarrea y varias enfermedades de la piel. Por eso, para su limpieza y mantenimiento, debería apoyarse a los trabajadores con trajes especiales y herramientas aislantes que ayuden a no exponer su salud. Sin embargo, por diferentes razones, los gobiernos no toman las medidas adecuadas y la contaminación crece día con día. 5. Río Ganges, India El Ganges abastece de agua a más de 400 millones de personas desde su origen en la cordillera del Himalaya. El Ganges es el segundo río más grande del mundo. Proporciona agua para beber a un 40% de la población de la India. Una vez cada 12 años, 100 millones de hindúes se desplazan en peregrinación hasta Ayahabat, donde se unen los ríos Ganges y Yamuna y se sumergen en el agua, con el deseo de purificar sus pecados. Durante estas peregrinaciones, los picos de contaminación aumentan. El Ganges recibe miles de litros de aguas residuales, lo que lo convierte en prácticamente una gran alcantarilla. Todo tipo de desechos industriales de fábricas de papel, del cuero, azucareras o de latón van a parar al Ganges. 4. Río Amarillo, China El río amarillo en China a menudo se contamina por derrames de productos químicos, las desviaciones normales y retención de aguas, lo que le da su color amarillento y a veces incluso toma un tono rojizo. La tercera parte del agua del río está contaminada. Sin embargo, esto no parece ser motivo para frenar el uso de su agua, ya que ésta se utiliza para abastecer a millones de personas en China, cuyas ciudades en expansión son otra razón de la contaminación del río. 3. Río Hian, China Una mañana de diciembre, los habitantes de Luoyang, al norte de China, se despertaron asombrados viendo cómo el río fluía con aguas de color rojo. El pánico se adueñó de los habitantes, mientras las autoridades trataban de descifrar qué le había ocurrido al río para cambiar de color. A los dos días, los funcionarios que buscaban datos sobre el suceso del río dieron con el problema. Un taller ilegal había arrojado tinte rojo a la red de alcantarillas, que estaba a su vez conectada con el río. El Ministerio de Protección del Medio Ambiente reveló que un 57,3% de las aguas subterráneas en 193 ciudades tenían una calificación de malas o muy malas, así como el 30% de los ríos. 2. Lago Karachay, Rusia Increíblemente, el lago Karachay está totalmente contaminado con materiales radiactivos y otros tipos de residuos. Estos llegaron al lago por la instalación y almacenamiento de Mayak Nuclear Huaste a partir de la década de 1950. Los residuos se filtran actualmente en los suelos de la zona amenazando a otros ríos y hasta el Ártico. Los científicos predicen que si lo hace hacia el Ártico, podría propagarse por todo el mundo, con consecuencias aterradoras. 1. Río Tiete en Brasil El río Tiete podría ser el más contaminado. Este fluye por más de 700 kilómetros a través de la ciudad de Sao Paulo, una de las ciudades más prósperas de Brasil. Fue fundamental para el crecimiento industrial de la década de 1940. El río era la principal vía de transporte, además de fuente de energía hidroeléctrica y de riego para la agricultura. En la actualidad, el río Tiete proporciona agua dulce para los más de 11 millones de habitantes que viven en Sao Paulo. El crecimiento de la población llevó al Tiete a acumular cada vez más contaminación. A 60 kilómetros de Sao Paulo se pueden ver los bloques de espuma tóxica flotando en la superficie del río. Estos bloques emiten gases tóxicos. El grave estado del río procede casi exclusivamente de la contaminación por aguas residuales sin tratar. La ley en Brasil ordenó a unas 40 mil fábricas situadas en las riberas de los ríos que depositaran sus desechos en las alcantarillas. Pero la falta de infraestructura de tratamiento de aguas hicieron que finalmente los residuos llegaran al río Tiete. Muchos vivimos cerca de ríos y lagos contaminados y ocupamos sus aguas hasta para beber. ¿Qué opinas de este problema? Escribe en los comentarios. Si fue interesante la información de este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook en nuestra fanpage Top 6. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. También te invito a conocer el canal que se llama Curiosidades y Más. Realmente te asombrará. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Escalofriantes hospitales psiquiátricos abandonados. Julio GT 153 Al estilo de Judit de Bolivia Jessy Ríos Gregory Rivas Jimena Quirós Juan Alfredo Navarrete Tiaret R Clara Ivón Luis Rockefeller Donny Hernández Sakuta Kat Maggie Lozano Gabriel Rodríguez Anita Cani Lázaro Lugo Sánchez Sebas Cárdenas Brian Albarracín Julieta Guzmán Yo soy MAP Marco Antonio Velázquez Y esto fue Top 6 Hasta la próxima La Comunia Hermana Trabajo El Atlético El 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 El